Hay dos presidentes del Partido Socialista del Español que han sido ministros y presidentes de Andalucía, pero lo importante es desde el punto de vista político, dos presidentes del Partido Socialista del Español que han sido condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, por el Tribunal Supremo, por malversación de fondos públicos, con distintas intensidades, uno con inhabilitación y otro con inhabilitación más prisión, de seis años. Y adicionalmente hay más de una decena de altos cargos, incluido consejeros del Partido Socialista del Español que también han sido condenados en algunos casos a prisión y otros a inhabilitación. Esa es la sentencia más importante desde el punto de vista político, con mayor número de afectados, que hemos conocido y además que afecta a más de una década del Partido Socialista del Español. Esto es como si hubiesen condenado a Aznar y a Rajoy a inhabilitación o a prisión. Es sin duda un acto de una enorme relevancia política. Yo he dicho en Galicia cuando era presidente y ahora cuando soy presidente del Partido, que no tengo ningún interés en ver a un presidente del Partido Socialista, a un exministro y a un expresidente de la Junta de Andalucía en la cárcel. Es seguro que no tengo ningún interés en ello. Ni político, ni mucho menos personal. Me sorprende que nadie, y digo nadie, del gobierno, se haya puesto en contacto con el Partido Popular para valorar esta situación. Y me sorprende que sigan insistiendo en que el Partido Popular es un partido de mangantes. Es imposible realmente si el gobierno no quiere poder mantener una conversación sosegada sobre este tipo de cuestiones.